Se ha desarrollado una actividad de orientación a los padres de familia, ¿de qué se trató la intervención? Gracias, profe. Como usted bien me presentó, mi nombre es Pablo Fierro, yo vengo de parte de la Administración Municipal, trabajo con Secretaría de Salud Municipal. El día de hoy tuvimos la oportunidad de compartir con padres de familia dos temas muy importantes que son de interés en salud pública. Uno tiene que ver con la prevención de la ideación suicida y otro tiene que ver con la protección específica de niñas de 9 a 17 años contra cáncer de coyuterino, vacunación específicamente contra BPH. Se les explicó a los padres de familia que es una enfermedad que se puede prevenir, que tenemos la tecnología que es la vacunación, que se colocan dos dosis a niñas entre estos rangos de edades y que gracias a ella podemos evitar cáncer a temprana edad, que es lo que se está viendo actualmente a nivel de la región. Hablo de municipios como todo el departamento del Huila específicamente, ha sufrido este inconveniente de niñas que se han diagnosticado con cáncer a temprana edad, y es algo que lo podemos prevenir gracias a la vacunación. Entonces el día de hoy se hizo un acuerdo de voluntades con la institución, dimos la sensibilización a los padres de familia, acordamos una fecha de vacunación, firmamos consentimiento informado, y Dios mediante las siguientes semanas estaríamos haciendo la jornada de vacunación a quienes accedieron a esta oportunidad de vida, porque es una oportunidad de vida, todas las vacunas son oportunidades de vida. Bueno, jefe Pablo Fierro, vimos que hizo bastante énfasis usted en el tema del consentimiento. Hoy los padres que vinieron, pues la mayoría han permitido ese consentimiento y lo han firmado para que sus hijas sean vacunadas, pero con aquellos padres de familia que no han podido asistir a la reunión por las lluvias, ¿qué decirles para que ellos también puedan realizar ese consentimiento informado y sus hijas también se puedan vacunar? Esta es una estrategia que es continua. La vacunación es vacunación sin barrera y se trata de generar estrategias y oportunidades para que toda la población pueda acceder a ella. Si hoy por temas de clima no pudimos contar con la presencia de todos los padres de familia, no quiere decir que no volvamos a estar en la institución. Estaremos llegando nuevamente. En el sector generalmente se hacen brigadas de vacunación, aquí también se trae el servicio de vacunación que ofrece la ESE, pero pues ese sería como el primer acercamiento en esta vigencia de 2023. En futuros reuniones o acercamientos con directivas de la institución, volveremos a hacer la promoción de esta jornada tan importante y este tipo de vacunación que es para garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la vida de nuestras mujeres del municipio de Palermo. Bueno y este es el informe que hemos preparado desde la institución educativa Nilo para la comunidad con el jefe Eder Pablo Fierro Parra desde la Secretaría de Salud del municipio de Palermo.